Espacio patrocinado por... El Universo de la Locura Send to Events, tu evento, nuestro mayor éxito J.A.F. Inmobiliaria, atenta y eficiente El Vestidor Faller, indumentaristas oficiales de la Corte de Honor y Fallera Mayor de Valencia 2025 Continuamos con las entrevistas a candidatas a Fallera Mayor de Valencia 2025 Hola, quiero que nos digas cuál es tu nombre, edad, falla y sector Soy María Almero Cobo, de la Falla Ingeniero José Sirera Pío IX, del sector Creuco Berta y tengo 24 años Muy bien, ahora queremos conocerte un poco, queremos saber qué actualmente, qué haces, estudias, trabajas, ambas cosas Pues estoy trabajando como asistente personal terapéutico de un niño con trastorno del espectro autista Soy maestra de educación infantil con un máster en educación especial, pedagogía terapéutica Pero acabo de aprobar nuestras posiciones con plaza, entonces ahora en septiembre empezaré a trabajar en un colegio Muy bien, enhorabuena Muchas gracias Vale, yo soy un poco cotilla, no sé si por mi condición de mujer, pero dime, ¿cuántos trajes has hecho? Pues este año me he hecho tres trajes, dos me los ha hecho mi tía que me ha confeccionado los trajes desde siempre Y uno me lo ha hecho Serrano Nino Balón, el oficial, a pesar de que obviamente de otros años también tengo dos, tres trajes más por ahí Y alguna que otra combinación Muy bien, buen armario, ¿no? Sí, de hecho tengo un armario solo para los trajes de fallera Eso es un lujo, ¿eh? Sí, lo es, lo es ¿Y quién te peina y te maquilla? Pues me peina Marta Ramos y me maquilla Vicent, aunque yo también me apaño un poquito Y un beso a Vicent Un besito a Vicent y a Marta Claro, que es muy amigo mío Bueno, pues a ver, también queríamos saber si tu familia es fallera O sea, sí ¿Participa la falla? Sí, yo tengo familia fallera, de hecho tengo un tío que es presidente de otra falla Mi hermana, mis sobrinos, mi cuñado son de otra falla Y mis padres este año se apuntaron a mi falla también para poder vivirlo un poquito más de cerca A pesar de que mi madre hace un montón de años también era fallera, entonces la sangre de las fallas lo íbamos Sí, muy bien Y sabes que hay actividades que se hacen en la falla a nivel casal y eso que son más a nivel interno Claro ¿De esos actos participas y cuáles son los que te gustan? Pues yo participo en todo lo que se haga Se ha hecho, hubo un año que se hizo teatro y participé en teatro Todos los años que se han hecho playbacks también he participado en playbacks He sido delegada de infantiles durante tres añitos o cuatro y actualmente estoy en la delegación de festejos Ah, muy bien Y a nivel de falla, ¿qué actos para ti son los que más te gustan? A ver, este año como fallera mayor puedo destacar que vivirlo desde ese punto de vista me encantó Fue la proclamación, es un acto que no me esperaba vivir con tanta ilusión y tanta estima de la gente Tanto cariño y la verdad es que fue un acto precioso Obviamente no podría decir que no a la exaltación y a la ofrenda Son actos preciosos Y ahora tú y yo, ¿esperabas salir? No, para nada De hecho me grabaron desde Junta y mi reacción fue que no me lo creía De hecho estuve, pues me preseleccionaron el sábado, estuve hasta el lunes diciendo Es que no me lo creo, es que no me esperaba salir y mucho menos la primera que no me dio tiempo ni de reacción De María Almero Cobo y ya me llevaron, fue todo una alegría la verdad, no me lo esperaba Y bueno, ¿tu familia qué te dijo antes, antes de la preselección? Pues no me querían decir nada porque yo iba muy tranquila, tenía unas compañeras que son unas grandísimas candidatas Creo que todas éramos súper válidas para el puesto Entonces no me quisieron decir nada por no condicionarme Yo quise vivir la experiencia lo más natural y tranquila Y por tener también un poquito más de experiencias, ¿no? del año Entonces no me quisieron decir nada así muy de... Pero bueno, supongo que ellos, en realidad, soy su hija obviamente Entonces obviamente, pues pensarían que sí Y llega el momento de la pasarela, ¿vale? Sí ¿Qué sientes? ¿Qué es lo primero que te pasa por la cabeza? ¿En quién te acuerdas? Bueno, yo miré, miré a la izquierda, estaban ahí toda mi comisión, toda mi familia apoyándome, gritando mi nombre Fue un momento tan especial y tan emotivo, fue tan bonito O sea, es un recuerdo que creo que me llevo ya para toda la vida De hecho, hablándolo con la corte que viene a visitarte, ¿no? Antes de ser nombrada Yo le decía, es que yo ya estoy satisfecha, sea cual sea el resultado Creo que el acto es mucho más bonito de lo que me esperaba Y bueno, y cuando bajas del escenario, ¿qué te dijo tu falla y qué te dijeron tu familia? Pues me decían que ya se lo esperaban Lo que pasa es que no me lo habían querido decir Que estaba claro, me dijeron Yo no lo veía tan claro Pero bueno, que estaban muy contentos Y sé que me van a apoyar en todo momento y en todo este proceso ¿Y cómo lo celebraste? Pues nos fuimos todos a la falla Bueno, en mi falla tenemos la tradición que sea cual sea el resultado Siempre compramos unos pastelitos entre la fallera mayor infantil y la fallera mayor Entonces, aunque hubiera sido el resultado el no esperado Fuimos igualmente a la falla Lo que pasa es que hicimos doblete Entonces tuvimos una doble alegría Y fuimos allí a celebrarlo todos juntos Y a celebrarlo un poquito más Enhorabuena por el doblete Y a ver, imagínate que vas por la calle, ves un turista Y te dice, oye, explícame qué son las fallas ¿Cómo se lo explicaba? Ostras, es complicado Pues diría que las fallas son la fiesta de Valencia Es una fiesta que no solo se vive durante la semana de fallas como la gente se piensa Sino que al final la falla implica todo el año Un trabajo de personas de manera, o sea, sin recibir nada a cambio Solo por el amor a nuestra fiesta y a nuestra cultura Es una fiesta que integra la pólvora, la indumentaria Yo creo que es una fiesta que se rodea de arte y de cultura Pero le diría que obviamente que para poder vivirlo y aprenderlo al máximo Tendría que venir tanto a nuestra falla Para poder ver un poquito más desde dentro Lo que son los actos de cada falla Pero también en la semana de fallas, obviamente Que es las mascletas y todos los actos que se celebran Pues verlo un poco más desde cerca Y hay una cosa que no lo entienden Y es la crema ¿Cómo explicas tú una crema? Pues mira, es el inicio para volver a comenzar Es el acabar, cerrar una puerta para abrir otra por delante O sea, es un círculo Entonces es cambio de energía Es acabar un año, quemarlo todo Y volver a empezar con otra energía Con otro sentimiento y con otra idea Es un ciclo, sí Y ya la pregunta del millón es ¿Te gustaría ser la fallera mayor de Valencia y por qué? Por supuesto que me encantaría ser la fallera mayor de Valencia Creo que es un cargo que solo puede vivir una persona, una candidata Y creo que es una gran responsabilidad Pero a la vez te permite aprender mucho más de cerca y más a fondo Lo que es la cultura, la fiesta, la tradición Conocer un poco más a fondo nuestra fiesta Y es una oportunidad mágica para poder vivirlo todo desde otro punto de vista Entonces claro que me encantaría Muy bien, y ya para finalizar Mirando a la cámara ¿A quién agradecemos el llegar hasta aquí? Bueno, pues en primer lugar al jurado por haber confiado en mí Por haberme dado la oportunidad de poder ampliar un poco más mi año de fallera mayor Y poder vivirlo con las ganas con las que he vivido todo esto A mi familia, como no, por haberme acompañado en todo este reinado y en todo este sueño Y a mi comisión por estar a mi lado siempre y apoyarme en todo lo que he hecho Muy bien, pues muchísimas gracias Muchas gracias a ti A seguir disfrutando de todos los momentos que quedan por vivir Y este fin de semana hay mucho Intenso Va a ser muy intenso Y nada, mucha suerte Muchísimas gracias Gracias a ti Gracias Espacio patrocinado por El Universo de la Locura Send to Events Tu evento Nuestro mayor éxito J.A.F. Inmobiliaria Atenta y Eficiente El Vestidor Faller Indumentaristas oficiales De la Corte de Honor Y Fallera Mayor de Valencia 2025 Y Fallera Mayor de Valencia